Ibai, ¿te he contado alguna vez la visión que tengo sobre G2? No, que yo sepa no. En G2 tenemos que ser el equipo número uno en contenido, en redes sociales. Tenemos que ser el equipo más exitoso, competitivamente hablando. En G2 tenemos que ser el número uno en cuanto a entre... ¿Cómo se dice? Entertainment en español. Entretenimiento, Carlos. Pero si veraneabas en Calahorra, Carlos, deja de hacer esta mierda ya, por favor. Por esa razón, quiero formar un squad. ¿Cómo se dice el squad en España? Se dice equipo. Si lo has dicho 400 veces en este discurso, Carlos. Queremos formar el equipo que más entretenimiento genera en España. Carlos, mírame. Yo tengo ese equipo. Vamos a buscarlo. Hola, muy buenas, futuros comensales. Bienvenidos a Fish and Chips. Hoy es jueves. Tenemos dos por uno en hamburguesa de pescado. Antonio, ¿qué haces trabajando aquí, tío? Si tienes la mano podrida, ¿pero tú qué cocinas aquí, Antonio? ¿Cómo que Fish and Chips? ¿Te salen más las fish y te salen más las chips? Bueno, Ibai, tío, de algo tendré que vivir. Pues de esto vas a vivir. Rey Misterio, el maletín. Vale, vale. Estoy dentro. Vale, vale, vale. Sí. Buenas. Tienes dos minutos para hablar de nuestro señor Jesu… Otra vez. Me cago en… ¿Quién? Yo. Hostia. ¿Pero qué haces aquí, Ibai? Pero, Ander, ¿qué haces aquí vendiendo bibles y no sé qué? Hostia, ¿pero se lo han contado a tus padres esto? Te preguntarás quién es este señor. Este señor es el putísimo John Cena. ¡John Cena! Tú crees en el camino de Jesucristo, pero yo creo en el camino de Carlos Rodríguez Ocelote. Te dije que trabajaríamos juntos y ha llegado ese día. John Cena. El maletín. Estoy dentro. Sé que tú no tienes, que yo a ti te doy. Otro pedido cancelado de verdad, tío. Es que yo no hago para esto, en serio. Ay, se la hace enter… Ay, qué depresión, es que… Barbe, te necesito. ¿Qué haces aquí, Ibai? Te necesito, no puedo darte explicaciones. Estamos a mitad de la calle. O sea, Ben nos sube al coche, nos montamos y luego te digo lo que tenemos que hacer. Pero espera, ¿quién es este señor? ¿Quién es este? Este es el mismísimo Randy Orton. Watch out, watch out, watch out, watch out. Bienvenidos al mejor club del mundo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Ahora vamos a pasarlo bien. ¡Oh! ¡Oh! ¿Está bien? ¿Bueno trabajo? ¿Estás de puta madre? A ver, ahora que estamos fuera de cámaras, tío, la verdad que me caía mejor XP, tío. ¿Qué dijiste? ¡Eh! 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 ¡Eh